Ya, 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 ya. Vamos a ver. Viene, 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 viene. Zayn, viene. Ahora sí. En este número se encienden las ilusiones. En esta categoría, digo esto, sale en la punta, domina Raimundo, el patrícula, el patrícula. En la tercera posición, el patrícula con la mecánica de David Chan Borges. Ay, 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 el patrícula está tercero. Vamos a ver si es verdad que Chico se matica la chiva, aumenta lo que chupa. En la punta se dispara Raimundo, el androide. Sale como un cohete a la recta principal. Sale el error y el día que está tercero. Comete el error Riori y viene el patrícula y se queda en la penúltima posición. El androide se desplaza con la categoría. Chico en toda la categoría de esta. Y ahí está segundo. Ahí está Edwin Matastica Marte segundo. Está desafiando Edwin Marte de esta categoría. Vamos a ver si es verdad. Ahí está Roddy Estuque en la tercera posición. Acelerando desde atrás, entrando la rotondita Vinny Bastro y el cuepí de importadora Pedro Racing. Saliendo a la recta principal. Sale Raimiel. Sale Batastica. Sale Roddy García. Sale con un cohete. Roddy García se ve la pegada de la punta. Se ve la pegada de la punta. Raimiel Toribio mantiene la primera posición. El androide sale más arriba. El azul de la mitad de la punta. El androide con el roide. Roddy por dentro. Se queda. Se queda con la segunda posición. Roddy García ya está segundo. Tiene encima de Raimiel. ¿Qué potencia tiene esa persona de Roddy García? Se va en cima de Raimiel Toribio. Roddy le está llenando los espejos. Entrando la rotondita Vinny Bastro y el cuepí de importadora Pedro Racing. Saliendo a la recta principal. Sale Raimiel. Sale Roddy. Pasa. 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 Pasa con un cohete. Roddy García la primera posición. El Duque. Piloto de Santiago. Piloto de la frente Caballero. Piloto nacido en la ciudad de la B. En la ciudad de la B. En la ciudad de la B. Pero adoptado por la ciudad de la frente Caballero. ¿Quién está primero? Está primero el dolor del género. Empieza a tomar distancia. Roddy García sobre Raimiel Toribio. En la tercera posición está. ¿Quién está tercero? Déjame ver si es verdad que es. Esche. ¿Quién? Esche. ¡Ay, sí! En cierre. El hombre del Higüey. El hombre de Higüey. El hombre de Higüey. Deja tres o cuatro platas por estar tercero. Ahora vive en Higüey en la casa de Eva Matasí. Que se ven en el mundo. Y protegido por la tercera de la canasta. Y el cierre está tercero. Se despega. Una cuarta pasola en la primera posición. Roddy del Sierra. Raimiel está segundo. El cierre tercero. Ahí está Elizondo Rosario. Está cuarto. Se queda quinto. Edwin Matasica Marte. Se queda Ridauri Jiménez sexto. Roddy García sale como un cohete. Sale disparado. Sale disparado. En la tercera posición. Y manda el portador a Perlo Reynch. Vamos a ver si es verdad que sí cree que Martí se la chiva. Aumenta a lo que chupa. Empieza. Empieza a poner la caja con el Tuki. El talón del género. Se va encima el cierre de Raimiel Toribio. Llegó también al trencito. Lisandro Rosario. Raimiel. El cierre. Lisandro. Se está quedando. Está perdiendo potencia. Está perdiendo distancia de Raimiel Toribio. Saliendo a la recta principal. Vamos a ver. Sale el cierre. Bien. Lisandro Rosario. ¡Ah! ¡Ya! Hizo el dos por uno. Dos por uno Lisandro Rosario en esta pista. Piloto es de gente. Piloto que quiere salir y quiere la juventud. ¡Voy, voy, voy! ¡Ay! ¡Ay! Está pintando. Está poniendo distancia a Ronnie García al pelotoncito. Cuatro. Está segundo Lisandro Rosario. Tercero para el vierre. Está cuarto a Raimiel Toribio que empieza a ponerle la mano al calburador de Zupasola. Parece que tiene problemas Raimiel Toribio. Con el desempeño. En su ódio. Veo su propulsor. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! 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 ¡Está acercando a Lisandro Rosario a Ronnie García! ¡Cuando faltan pocas vueltas! ¡Ay! ¡Chantan, chantan, 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 chantan! ¡Se acerca a Lisandro Rosario! ¡Lexandita Ronnie García está mirando para atrás! ¡Está perdiendo potencia Ronnie García! ¡Se acerca a Lisandro Rosario! ¡Está más cerca ahora! ¡Se acerca a Lisandro! ¡Tiene llevando los tiempos! ¡Al centro de Liri! ¡Ya está Liri! ¡Lexandita! ¡La granería está de pie! ¡La granería está de pie! ¡Llegó Lisandro! ¡Fuego! ¡Llegó sobre Roel! ¡No es fácil! ¡Empiezo de dar la puerta! ¡Llegó Lisandro! ¡Llegó Lisandro sobre Ronnie! ¡Baja haciendo Lisandro Rosario! ¡Se apura el paso Ronnie! ¡Lle cierra todos los espachos! ¡Saliendo Lisai! ¡Entrando en la recta! ¡Ay! 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 ¡Ya lo tiene ahí! ¡Ya lo tiene! ¡Le está tocando la puerta! ¡Le está tocando la puerta! ¡Llegando Rosario a Ronnie García! ¡Por fuera Lisandro! ¡Roni por dentro! ¡Roni dice que no! ¡La desperaría contra la juventa! ¡Vamos a ver qué pasa! ¡Ay! ¡Tiene bandera blanca! ¡Tiene bandera blanca! ¡Le cierra todos los espachos a Ronnie y a Lisandro! ¡Vamos a ver si la veteranía se impone! ¡Lisandro tiene la velocidad! ¡Tiene la velocidad! ¡Tiene la velocidad! ¡Se lo llevó! ¡Se lo llevó Lisandro a Ronnie! ¡Se lo llevó! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué veteranía la de Ronnie García! ¡Qué veteranía! ¡Qué veteranía! ¡A recibir la bandera del cuadro! ¡Para Ronnie García!